Dímelo mi gente, esto es IBIBE H2O, tu obsesión hispana, quien te habla tu amigo Mauricio, nos encontramos aquí en el Tina Lounge Uptown en la ciudad de Manhattan. A continuación esperando a Mesías para romper tarima esta noche, a su lado va a estar Damián El Pechao, así que ya lo saben, vamos adentro para ver este gran concierto. Hola mi gente, están viendo IBIBE H2O y nos encontramos en el concierto con un exponente y un representante del fan latino aquí en la ciudad de Nueva York, el super duro Mesías. Robins, toca no, Robins, Robins, toca no, con esta raza que es del parque Robins, toca no, ellas solo quieren hacer oro con el combo. Mi gente, también estamos aquí en el programa IBIBE H2O y tu vedecito, sesión hispana, ¿sí verdad? Exacto. Dale. Hola mi gente, yo soy Mauricio Vega y nos encontramos aquí con uno de los representantes del rey del teclado, el apechao, el Tina Bar aquí en Washington Heights. Antes de su concierto que está en gira aquí en Nueva York, uno de los más pegados, así que bienvenido aquí con nosotros. Gracias, gracias. Estamos aquí ya como el dijo, en lo que se llama una gira exitosa por todos los de Estados Unidos y qué bueno estar aquí en compañía de ustedes. El apechao viene porque yo soy un tipo que me apecho, apechao como cuando tú estás muy enamorado, como que te gustan esas parceritas, mucho, también me pusieron el apechao. El apechao, te queremos dar muchas gracias por estar aquí con IBIBE H2O, tu obsesión hispana, así que regalarnos un saludito para todos los televidentes. Yo lo que espero es que algún día yo esté por Colombia con mi gente, de ahí vive H2O, ¿qué? Tu obsesión hispana. ¿Qué? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!